Hola a todos y bienvenidos a mi canal y a mi cocina. Hoy vamos a preparar un plato muy típico de la gastronomía del País Vasco. Vamos a preparar un bacalao al pil pil. Y bueno, vamos a necesitar muy poquitos ingredientes, pero de muy buena calidad y vais a tener todos ellos con sus cantidades al final del vídeo. Así que vamos a empezar a cocinar ya. Vamos a comenzar secando bien el bacalao con papel absorbente cada lomo, que los he tenido 3 días en agua, cambiándosela con frecuencia, porque son lomos bastante altos y para que queden bien desalados, pues tiene que ser así. Ahora los vamos a secar todos bien. Vamos a pelar los ajos, le vamos a quitar el tallo central y los vamos a laminar. Vamos a poner una cacerola amplia al fuego, un fuego que no esté muy fuerte y vamos a poner el aceite de oliva a calentar un poquito. Bien, ahora en el aceite vamos a sofreír los ajos laminados y las guindillas. Yo las guindillas las dejo enteras porque no me gusta que pique mucho. Si os gusta muy picante, lo que tenéis que hacer es también cortarlas como hemos cortado los ajos. Vamos a sofreír hasta que empiecen a dorarse ligeramente y retiramos. Bien, vamos a sacar ya las guindillas y el ajo. Esta receta tiene tres trucos fundamentales en los que si fallamos no nos va a salir bien. Uno es que el ajo no debe estar dorado, muy dorado, porque si no va a amargar el aceite. Por otro lado, la forma de cocinar el bacalao, ahora lo vais a ver, no vamos a freír el bacalao, lo vamos a confitar. ¿Y qué es confitar? Pues cocinarlo en aceite pero a fuego muy suave. Y el último truco para esta receta es a la hora de ligar la salsa, que tampoco puede estar el aceite muy caliente, sino más bien templado. Ahora vamos a poner los lomos con la piel hacia arriba, eso también es importante, y los vamos a cocinar unos 4 minutos. Luego les vamos a dar la vuelta con la piel hacia abajo y vamos a cocinar 3 minutos más y retiraremos del fuego. Cuando le demos la vuelta con la piel hacia abajo vamos a mover un poquito para que el bacalao vaya soltando su propia gelatina en esos 3 minutos que lo vamos a tener cocinando por este lado. Vamos a sacar a un plato y vamos a apagar el fuego. Para facilitar que el aceite se enfríe lo he puesto en una sartén y ahora con ayuda de un colador vamos a ir trabajando para ir atando el aceite con esa gelatina y que se consiga el pipil. Vamos a poner de nuevo el bacalao al fuego, pero a fuego suave y vamos a colar la salsa. Volvemos a añadir los ajos picaditos y la guindilla. Mezclamos bien y le vamos a dar un ligero hervor de un minutito y ya lo tenemos listo para servir. Pues bien amigos, ya tenemos un estupendo y delicioso bacalao al pilpil. Espero que os guste y que lo disfrutéis mucho. Nos vemos en la próxima receta. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!